Estefania está presentando, bueno, la que llegó presentando el libro Los Enigmas del Infierno de Dante, y me gustaría que me comentaran un poquito, no que nos cuentes el final, por supuesto, pero sí alguna clave que quien nos vea diga, oye, yo quiero comprar este libro. Ah, lo que comentaba antes, que quizás es la más conocida, lo que le ha tenido más repercusión en el libro, también el libro publicado por la editorial de Naya, una buena editorial que te está haciendo una buena promoción, la verdad, pero ha salido justo, con el libro de Dan Brown, quizás eso ha solapado, porque más o menos los temas son similares, ¿no? Para el oyente, no para el directorio, no ve que lo lee, ¿no? ¿Ha podido estar solapado la salida del libro de Dan Brown? Bueno, el motivo de sacarlo justo en ese momento fue porque tú sabes que en las libras se filtra cuáles van a ser los siguientes proyectos. En el momento que nosotros nos enteramos que se iba a publicar un libro de Dan Brown, Inferno, que nada tiene que ver con el hueso, porque hemos hecho un trabajo de investigación autosorámica, sí que desde que nos dijeron, ahora es el momento de sacarlo. Pues sabes que cuando empiezas una investigación de cinco años, puedes seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y va a conocer el punto final. Entonces sí que era el momento de sacarlo y tal vez aprovechar esa escela y un poco esa publicidad y ese marketing. Yo creo que ni nos ha beneficiado, ni nos ha perjudicado. Además creo que son dos libros completamente distintos, ubicados en sitios completamente distintos, escritores distintos, pero no tienen nada que ver, pero tenemos novelas y el trabajo de investigación. Un trabajo de investigación de cinco años que no está todo aquí. O sea, has expurgado esos cinco años y claro, porque si no el libro sería así de grande. Sí, eso es lo más difícil también, cuando tienes mucha información, mucha documentación, y tienes que acotarla, y tienes que hacer una recopilación y decidir si la documentación aportas, cuál no, cuál te queda. Sí que te puedo decir que aquí tiene que estar todo lo que tenía que estar, o sea, realmente no nos hemos dejado nada. Cuando se ha quedado atrás, no, sí, y porque no era relevante para la investigación. Nos han dicho, ¿váis a sacar una segunda parte? No, 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 no. Hasta aquí hemos llegado con Dante Alighieri, hasta aquí la investigación y es un punto original. Por lo tanto, no no va a ser ni una colección, ni se va a sacar más. Ni trilogía, ni nada de eso. Nada, nada, nada. Dime tres cositas que atraiga al posible lector a comprar el libro. Bueno, pues... Tres claves, ¿no? Que diga, oye, pues lo tienes que comprar por este libro. Pues el libro hace un recorrido desde el esoterismo islámico hasta... Tuvimos conversaciones y pudimos trazar la mamá en los estudios en la Cábala, porque en la Cábala también se ha convertido en la Comedia de Dante. Hablamos de los centros de Ereuxis, por ejemplo. Hablamos de los caballeros templarios. Quiero decir, que hacemos un recorrido con muchos negocios históricos y realmente aportando una recomendación bastante valiosa. Como cebo, si es lo que me estás pidiendo, para que no se pueda... Un poquito de marketing, ¿no? Un poquito de publicidad... Bueno, pues decir que, por ejemplo, lo dejamos con una interrogación. A mí no me gusta siempre destraparlo todo, pero si los caballeros templarios siguieran existiendo realmente y si fuera una orden que no está de todo erradicada. Esa pregunta aparece, por ejemplo, aparece en todo el libro. O sea, mientras vas leyendo y ya tú te estás pensando que estarán todo el día, que no los templarios y así, por lo otro y demás, que así la orden, la masonería y todo esto... Exacto. Y si tienen la misma ideología que aquí no hay nada más que investigar, pues las cosas varían, pero cuando se quiere tener alguna orden, de alguna manera... ¿Un secreto? Sí, claro, y no hay nada más que investigar y... ¿Y tener dinero para eso? Bueno, eh... No, no, el dinero no... El dinero no... ¿Te puedo decir si te lo quieres saber? No, no, me refiero en caso de que tuviera una logia amazónica por ahí, tendría tal gente con dinero que intenten taparla y que nadie la descubra, ¿no? No tienen ya nada más que... Bueno, como todas las fuerzas de... No tienen ya nada más que... Y luego sobre la muerte de Dante, por ejemplo, pues eso sí que podemos decirlo, que nosotros, según la documentación que aportamos, realmente no falleció de causa natural, como yo lo escribí en el colegio, en el libro italiano, pues decía que había fallecido de pesque, sino que simplemente Dante fue asesinado. Esto es real. Y es que Dante era un político muy comprometido de la época y era un personaje incómodo de la época. Entonces, el que se hacía una obra de caballeros templarios, de propio de amor, entonces Dante, en la divinación media, a lo largo de todas sus páginas, pues él va intercalando ahí todo lo que quiere. Cuando escribes un libro, Nuria, tú lo sabes bien. Tienes que... ¿Pone parte de ti aunque no quieras? Hay muchas partes de ti y, además, hay mensajes suscritos que llegan a la película. Y tú lo sabes. Y, además, Dante ha puesto sus mensajes ocultos cuando ya se ve. Y esa amada tiene mucho que ver. La amada de Dante, ¿no? Virginia, ¿no? Beatriz. ¡Ay, Beatriz! No, que para los nombres son malísimas. Beatriz, ¿no? Beatriz, sí. Esa amada tiene mucho que ver en la vida de Dante, por supuesto, y en su obra. Y, fíjate, a mí también es uno de los motivos así como muy potentes para desarrollar este capítulo, que, además, es un capítulo. Yo soy una apasionada de la historia, en que veo fecha gigante. Y... Que podría contar muchísimo, lo podríamos extender, ¿no? Pero siempre para poder aconferir que todo está hecho. No nos tenemos que evitar que sea nada. Y no tenemos que confundirlo con el amor a la pareja. Hay muchos tipos de... Es el amor a la vida, es el amor a los hobbies, es el amor a las instituciones, el amor a los hermanos... Y el amor platónico que sentía Dante por... Absolutamente. Fíjate que es un amor... Terminista. No te importa. El amor platónico ese, ¿no? Que decíamos, Dante era un hombre tan comprometido políticamente, que no se lo imagina, un caballero... Es amor platónico por Beatriz. En las que todos humanos tenemos debilidades... Y Dante lo tenía, ¿no? Estaba enamoradísimo. Y... Era un amor platónico porque... No hay algún problema de este amor, ¿no? Que no hay nada más apasionante que poder escuchar la relación que tenían. Yo creo que ahí había, además, un amor muy deseo. El problema es que Beatriz se murió. Había una experiencia de edad muy larga, muy... Perdón. De poder cortarse. Un amor platónico, ¿no? De Dante por Beatriz. Aunque con mucha diferencia de edad, pero... Bueno, quizás los amores que más duran son los platónicos, ¿no? Sí. Porque cuando uno se ha consumado... Claro. Eres como... No sé, como un policón en la... En la mente de la otra persona no desaparece, ¿no? No, eso está ahí. Esa nube está ahí. Claro. Siempre. Fíjate que... Nada más potente. Es que la imaginación, ¿no? Y, además, cuando es un amor consumado, pues esto ya no tiene límites. Es maravilloso. Yo he estudiado mucho a ti y Beatriz, pero como todas las parejas de enamorados, a mí realmente me apasionan. Y creo que, además, había unos ingredientes y había unas connotaciones muy sexuales y muy carnales. O sea, que realmente no era un amor tan puro... Bueno, era un amor platónico porque no se consuma, pero... Y Beatriz está siempre en los libros... Es una diosa, ¿no? Exactamente. Como una mujer iluminada acá, está acá. No, no sabemos si ella estaba enamorada de él, ¿no? Sabemos lo que él amaba a Beatriz, ¿no? Pero ellos se conocían, ¿eh? Ellos tenían encuentros visuales. Dancería, Flora, siempre salían para recibir a Beatriz. Ella observaba ese juego de miradas que me diría. Sí, sí. Esto está bastante... Comprobado, ¿no? Comprobado y, además, en todos los escritos. Y cuentan, además, que en una época muy, muy, muy oscura de Dante de Quirin, en la que Dante, además, se había recluido y estaba en crisis. Pues apareció Beatriz en uno de sus sueños y le dijo que tenía que escribir todavía la obra... Bueno, que de ahí parte el infierno de Dante, ¿no? Sí. Del sueño que él tiene con Beatriz, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, estamos en la Cafetería del Mar, como decía al principio, en la Cafetería del Mar, aquí en la playa de los Lances. Ah, Café del Mar. Ah, Café del Mar. Bueno, lo cortamos. Sí. ¿Lo cortamos o no lo cortamos? No lo cortamos. Bueno, pues ya lo corta tú después. Estamos en... En el Café del Mar. En el Café del Mar. Porque estamos muy cerquita de la playa. Hoy hace un levante de los que le gusta a la gente de Tarifa. Estefanía de la Buena. O sea, entre el ruido del viento. Estos árboles maravillosos y estas palmeras que tenemos aquí. Y bueno, y los clientes de la cafetería, que no los vamos a echar porque estemos nosotros aquí. Por muy famosa que es la Estefanía, el dueño no va a querer. Pues ustedes nos perdonarán ese ruido externo que pueda haber en el vídeo, ¿no? Vamos a terminar ya. Nos queda poquito. Yo estaría con Estefanía hablando muchísimo más. Después nos tomamos un cafelito y me contarán muchísimas más cosas de las que me cuenta aquí. Pero bueno, ya con seis libros publicados, con la trayectoria que tiene, ha venido aquí. Aparte de para presentar el libro, para escribir otro. El próximo proyecto ya sabemos que es Sabor a Sabor. Y está escribiendo otro libro. ¿Alguna pincelada? ¿Se sabe algo? ¿El tema? ¿Es de investigación? ¿Es de novela? Es de investigación. Es novela. Y sobre el próximo contenido no puedo decir absolutamente nada. Pero el motivo es muy sencillo. Hasta que un libro no está entregado y cerrado, es mejor no decirlo. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, puedes tardar mucho en escribirlo, puedes ir muy rápido, depende. Entonces, nunca me quiero adelantar. Cuando... ¿En esta ocasión tú sola? ¿No vas ahí a...? Yo sola, yo sola. No vas a dúo con nadie, ¿no? No, además me apetece. Me apetece... Después de escribir a Dante escribir una biografía del Dr. Esprilum. Efectivamente, sí. Y fíjate que me engancha por ahí con este género, un resultado muy atractivo. Tampoco va a ser una biografía, ¿eh? Va a ser, yo creo, ya una novela. Voy a lanzar a la ficción, o entientes de realidad, pero a la ficción. Ya menos investigación. Me apetece más. Claro, esto es de investigación sobre una vida real, que es la de Dante. Has escrito precisamente sobre el Dr. Esprilum, que te lo iba a preguntar. Y una vez que has escrito sobre el libro de investigación, ¿tú crees que las experiencias engañan? Es decir, que la realidad a veces supera a la ficción. Que has conocido en profundidad dos vidas importantes, ¿no? La de Dante y la del Dr. Esprilum. La realidad supera a la ficción. Sí, sí. Fíjate, el Dr. Esprilum te puedo decir que era un hombre apasionado hasta la médula. Y por eso me enganché también. Estamos hablando de... A tres años de la comunidad, cien años de su nacimiento. Estamos hablando del fundador de Asisa. Y estamos hablando de un doctor pionero. Fue el que creó el cooperativismo sanitario. En una época en la que en nuestro país no existía todavía ni la seguridad social. Entonces, estudiar eso... Podría que no ver la ciencia ficción con él. Bueno, pues estudiar a este hombre ha sido maravilloso. Yo me paso muchas noches también sin dormir. Y al final del libro, además, dedico unas líneas, una carta. Y le digo, doctor, me hubiera encantado conocerle. Me dijo que ya ha fallecido, obviamente. Me hubiera encantado conocerle. Tengo muchas preguntas. Y escribiendo esa carta, yo pensé que me ha sido teórica. Me emocionó. Y es que vives con... Entrevisté a su sobrina. Entrevisté a su círculo más cercano. Entrevisté al ministro de la época, Julián García Largas. Quiero decir que me impliqué. Y entonces llegas a sentir muy lejos a esa persona. Y era un hombre apasionadísimo. Entonces, a mí eso me enganchó. Tuve ahí una conexión muy fuerte. Era un hombre que cogía ese placho con su mujer y su perrita. Estaba viajando por toda España. Para convencer a los médicos de aldeas recónditas de España. Que tenían que asociarse. Y que formar el cooperativismo sanitario. En fin, pelear un montón de cosas. Que ahora ya tenemos ganadas. Pero entonces no. Claro. Bueno, pero la tenemos ganada. Quizás el trabajo que hay en su momento. Claro. Y si ves a la trayectoria de Asisa. Como seguro médico. Y realmente los doctores y los médicos que ahí trabajan. Pues te explicabas muchas cosas. Porque prácticamente están todos envenenados. En el sentido de la palabra. Es maravilloso. El libro se puede descargar también por e-book. El e-book. El e-book. Y además en cortesía de Asisa. El e-book se puede descargar gratuitamente. O sea que te lo pasaré. Porque yo creo que quería justamente... Lo paso y lo sé. Me interesa. A mí la biografía me ha gustado mucho. Era que mucha gente lo conociera. Conociera su obra. Conociera su filosofía. Y que ese libro se le diera. Vamos a ir terminando. ¿Eh? Pero me gustaría entonces que terminaras... Ah, bueno. Hay una pregunta que se me ha quedado en el pintero. Antes de terminar. He visto sobre todo de la firma. Y aparece en Google. Estefanía Lucio. ¿Quieres conocer a Jorge Javier Baste? No, no, no. ¿Eso cómo? A ver. ¿Eso qué significa? Y viene con... Bueno, oye. A mi entender es uno de los mejores presentadores que hay ahora mismo. Yo lo digo... No, esta es una entrevista que me hicieron. Y entonces me dijeron... ¿Eres tu rival? Y le dije un poco de broma. Imagínate. ¿Es tu rival? ¿Por qué me hiciste a la misma hora con Javier Baste? No sé quién. Y le dije... No, no. Ya quisiera yo. Vamos. Estar a la del juego. Entonces yo considero un gurú de la televisión. Sí, sí, sí. Y entonces lo que decía era... A mí me encantaría entrevistar. Ha cambiado. Ha cambiado la televisión completamente. O sea, lo que son los programas de... de asueto, ¿no? Los programas, no los telediarios, no sé, sino los programas de asueto. Jorge Javier lo ha cambiado. Otra cosa es que le gusta a uno el formato, ¿no? A mí me encantaría entrevistarla para hacerte muchas preguntas. Sí. Como periodista, pues me parece que es un hombre que además es muy divertido, que no se corta un pelo a la hora de decir las cosas. A mí se me gusta mucho, que es muy valiente, que es un buen comunicador, que es muy divertido. Entonces me gustaría entrevistarla y que me dijera el secreto para mantenerse tantos años en teletipo y con esa ambiencia. Ya, todo el mundo significa su problema, pero... Pero todo el mundo lo ve, ahí tiene un máximo de evidencia. Ahí está. Bueno, vamos a ir terminando. Y quiero que mirando a la pantalla, aquí, al retivo, nos digas lo bueno y lo malo de ti, pero en tres palabras. Lo bueno y lo malo de ti. Ahora pregúntame si hasta al final no... Sí, dura, ¿eh? Porque hacerse una autocrítica es difícil. O sea, y quizás lo bueno lo reconocemos rápido, pero lo malo... Ah, lo malo nos cuesta muy difícil y menos diciéndoselo a un objetivo, ¿no? Que te van a ver tantas miles de personas, ¿no? Yo creo que lo bueno y lo malo, por partes iguales, soy yo misma. Musio. Porque soy mi mejor amiga. Muy peor enemiga. Muy peor enemiga, pues. Porque tengo días que soy muy sociable, tengo días que quiero estar conmigo misma, tengo días... Que no te puedes ni aguantar. Hay días que no te puedo ni aguantar. Que me quedan complejos, que fueran más sencilla, es decir... Hay veces que me he visto muy bien con mi piel, hay veces que digo, no, es que quiero cambiar cosas. Y luego al final, pues, la vida que vamos llevando y ya está. Mira, no podemos ir con la natura, ¿no? No podemos ir con la natura, ¿no? No podemos ir con la natura. Hombre, podemos ir limando algunas cosas, pero... Lo intentamos, lo intentamos, pero... Lo que somos... Lo intentamos. Que te digan así, mira, yo una vez le decía a un ex mío, que además por cierto me llevo fenomenal con todo, ¿eh? O sea, yo cuando rompo con la natura, me llevo fenomenal. Y le decía a un ex mío, ay, ¿no puedes ir un poco más de presa en la vida? Sí, porque me he muerto la natura. Y no podemos hacer 20 presas en vez de 5, ¿qué tanto me cives? Y le decía, mi niño, tú no puedes tomarte la vida con nuestra natividad. Y yo entendí que era imposible bajar los ritmos internos. Yo estoy aquí y en vez de estar todos los días en la playa tomando el sol, cuando la playa de los montes, como es que son maravilloso, pues tú me has visto en la playa. Es que no paro. Es que no paro. Es que el otro día estuve, por ejemplo, en Palmones, de ahí nos fuimos a Guadacorte, de Guadacorte nos hemos ido de barrio, de luego barrio nos fuimos por San Roque, no sé qué, no sé cuándo. Y estoy aprovechando para entrenarme de verdad, llevármelo aquí todo así por mis foros. Todo el sol, el salitre, la arena, la gente... La gente, la gastronomía, los lugares... Cuando llegues a Madrid te dirán, oye, hablas en andaluz. Sí. Porque la andaluza se pega rápido, ¿eh? Pero todavía no se la pega desde la que la América. No, esa S madrileña no la tenemos los andaluces. Ojalá que se me pegue. Y esa CH andaluza no la tienen los madrileñas. Es difícil, pero siempre se deje... Oye, me encanta. Topaná. Topaná. Eso no te lo han dicho por aquí. Sí, claro. Topaná. Me quedo dos meses más y seguro que ya... Pero alguna frase sí por WhatsApp... Bueno, ¿qué te dije yo cuando te llevaron a Gibraltar? Sí, claro. Y le dije, ¿estás en Gibraltar? Pues tráete carne con B. Sí. Y le dije, ¿carne con B? ¿Y qué es carne con B? Digo, pues vente para acá que te lo voy a explicar. Palabra típica de aquí, Campos Gibraltareña. Y quien quiera saberla, que me busque en Facebook que yo se la explico. Eso es. ¿Eh? Nos dejamos en incógnito. Eh, que también muchísimas gracias a todos. A ti siempre. Por concederme esta entrevista. No, por favor. Maravillosa. Mucho tiempo. Y yo espero que nos veamos... Pero nos vayas. ...prontito, sin entrevistas, sin cámaras, sin nada. Lo que... El 20 de junio sabes dónde vivo, ¿no? Claro, perfectamente. Y cuando me acuerdo cuando fui a... A San Roque. No quería decirlo porque yo estaba ahí como tranquila y tal, y ahora ya me encantaba. Que fue aquello una corajen de programas, ¿eh? Sí, sí, sí. Músicos por un lado, que yo parecía el camarote de los hermanos más llenos de gente. Me encanta esta rodada de músicos. O sea, me dan la vida. Fíjate, nada, nada. Encantada. Me recolaba el programa. O sea, que fenomenal. Muy divertido. Bueno, pues nos despedimos ya para el periódico digital Nuria de Quesassi. Una servidora con esta entrevista que me ha encantado que me la conceda Estefanía Anucio. Espero que a través de esta entrevista lo conozcáis un poquito más. Que compréis el libro no solo Los Enigmas del infierno de Dante, sino el del Dr. Espriu, que es una historia bastante importante de conocer, porque gracias a él, hoy en día la medicina en parte es lo que es. Y gracias a Estefanía también, que lo sacó a la luz entre muchísimas cosas. Estefanía Anucio, con dos S, en el YouTube, lo tenéis impregnado de ella. O sea, que la podéis localizar en Facebook y en todos sitios. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.